1979 representa la época en la que Black Sabbath había tocado fondo. La banda, oriunda de Birmingham, Reino Unido, venía perdiendo popularidad año tras año. Popularidad que había ganado por su sonido revolucionario e innovador, pesado, oscuro. Mezcla del rock psicodélico de los años 60's con el hard rock de bandas como Lell Zeppelin y The Who. Sumado al original estilo de Tony Iommi, quien se vio obligado a bajar la afinación de las cuerdas para disminuir la tensión de la guitarra y alimitarse a tocar acordes con quintas, es decir, con solo dos notas, debido al accidente que había sufrido en la fábrica en la que trabajaba en donde perdió dos falanges de los dedos y tuvo que reemplazarlas por prótesis. Este nuevo sonido grave, pesado y muy distorsionado le otorgó a Black Sabbath el título de ser los creadores del heavy metal. Ya en sus primeros discos a comienzos de los 70's se encontraban himnos, grandes canciones como Paranoid, Warpigs, Iron Man y el homónimo Black Sabbath. Pero a partir de 1975 la popularidad de la banda empezó a declinar a la vez que aumentaban los excesos de cada uno de los miembros. El álbum de 1976, Technical Ecstasy, no cayó nada bien ni para la crítica ni para la audiencia. Para ese álbum habían incorporado al tecladista Gerald Woodruff para expandir el sonido de la banda. La grabación de este álbum que se llevó a cabo en los estudios Criteria de Miami fue muy complicada. Debido al declive en popularidad de la banda, Ozzy Osbourne declaraba que ya no tenía tanto interés en pertenecer a Black Sabbath y que estaba pensando iniciar un proyecto solista. El carismático e histriónico cantante había tenido una infancia muy difícil. De chico había sufrido bullying por parte de sus compañeros de escuela hasta el punto de haber sido abusado físicamente. Su familia era de escasos recursos y Ozzy en más de una ocasión contó haber tenido que recurrir a robar, aunque cosas de muy poco valor. Solo recién al ingresar y al triunfar con Black Sabbath es que Osbourne se sintió útil e importante nuevamente y recuperó su autoestima. Pero de pronto cuando la banda comenzó a perder popularidad, Ozzy se sintió nuevamente rechazado, esta vez por la crítica y por la audiencia, y esto lo golpeó fuertemente y comenzó a sumergirse aún más en el alcohol y las drogas que venía consumiendo ya desde años anteriores. Fueron tiempos muy duros. Incluso al finalizar la grabación del álbum Technical Ecstasy, Ozzy tuvo que recluirse e internarse en el centro de rehabilitación Stafford County en Reino Unido, producto de sus adicciones y de su estado mental. El álbum tuvo una muy mala recepción. Los sintetizadores y los ritmos rápidos incluidos en las canciones del álbum habían hecho que la banda perdiese el encanto de su sonido oscuro, pesado y aterrador. La prensa ya comenzaba a hablar directamente de la decadencia de Black Sabbath. A comienzos del año 1977, las cosas comenzaron a empeorar aún más. En medio de un ensayo y justo días antes de que Black Sabbath comenzara la producción de su próximo álbum, Ozzy Osbourne decide abandonar la banda. Con la obligación de cumplir el contrato discográfico y sacar un nuevo disco, Tony Iommi convoca a un viejo amigo de Birmingham, el cantante Dave Walker, ex integrante de Fleetwood Mac, con el cual comienzan inmediatamente a escribir nuevas canciones. Por su parte, Ozzy decide iniciar lo que sería su primer proyecto solista, llamado por consejo de su padre Blizzard of Oz, para el cual reúne a viejos músicos conocidos de Birmingham, quienes integraban una banda que era soporte de Black Sabbath en los comienzos de la banda. Pero esto resulta un paso muy breve. A los pocos meses, Ozzy Osbourne decide regresar a Black Sabbath. Iommi relata, Tres días antes de meternos en los estudios a grabar, Ozzy llama avisando que retorna a Sabbath, pero con la condición de que él no cantará nada del material que veníamos trabajando con Walker, cosa que hizo que todo se complicara. Es así que Black Sabbath se encierra junto con Ozzy en los Interchange Studios de Ontario, Canadá, para trabajar en lo que sería su nuevo álbum, Never Say Die. Según cuenta Iommi, esa experiencia se hizo mucho más larga y pesada de lo planeado. Entramos al estudio prácticamente sin tener ninguna canción. Nos juntábamos por las mañanas a escribir material. Así podríamos ensayarlo y grabarlo por las noches. Eso fue muy difícil, como estar fabricando algo en una cinta transportadora, ya que no teníamos tiempo de analizar el material, ni corregir errores o cambiar cosas. Fue muy arduo para mí tener que pensar ideas, unirlas y darle forma tan rápido. Además, estábamos todo el tiempo drogados. Cuando entrábamos a grabar las sesiones, teníamos que abandonar inmediatamente por el pésimo estado en el que nos encontrábamos. No lográbamos coordinar, tocábamos muy mal, cada uno iba por su lado. Lo único que podíamos hacer era dejar todo allí, irnos a dormir y regresar al otro día para volver a intentarlo. Cinco meses pasó Black Sabbath en el estudio para grabar su nuevo álbum. Never Say Die fue lanzado en septiembre de 1978 y todos estos problemas de abusos de alcohol, drogas y la mala relación entre los miembros de la banda que iba creciendo se vieron reflejados en las canciones. La crítica recibió al disco muy mal, peor que su antecesor de 1976, Technical Ecstasy. Inmersos en esta crisis, Black Sabbath se ve obligado a salir de gira para apoyar a este nuevo álbum, teniendo como grupo telonero a una nueva banda que venía revolucionando el mundo del hard rock con su virtuosismo, su groove, sus melodías y su energía en vivo. Esta banda era Van Halen que por entonces recién había lanzado su segundo álbum. Y para quienes esta gira junto a Black Sabbath era su primera gira mundial. Sabbath padeció literalmente estos shows. Por un lado se veían obligados a tocar canciones de un álbum que fue muy criticado y con el que ni ellos mismos estaban conformes. Además, el estado de Ozzy Osbourne era cada vez peor. Por ejemplo, la noche anterior a uno de los shows, Ozzy Osbourne luego de haber estado tres días consecutivos despierto y consumiendo cocaína regresa al hotel en tal mal estado que no se acuerda en qué habitación estaba, había perdido la tarjeta del hotel e ingresa a una habitación que estaba abierta pensando en qué era su habitación, se encierra y se queda dormido ahí por 24 horas seguidas. La banda desesperada, buscando al cantante por todos lados, al cual obviamente no podían encontrar, decide suspender el show de esa noche. Los críticos volvieron a despedazar a Black Sabbath debido a esta gira. Los describían como una banda que se mostraba cansada y sin inspiración. En contraste con la juventud, la energía y el virtuosismo que mostraba Van Halen en cada presentación. Finalizaba la gira, los miembros de Black Sabbath vuelven a Los Ángeles con el autoestima por el piso, destruidos físicamente e inmersos aún más en las adicciones. Al poco tiempo, rentaron una casa en Bel Air donde se dispusieron a trabajar en nuevo material. Pero Ozzy ya había perdido total interés en la banda. Se negaba a cantar, alegando que a Yomi lo presionaba demasiado en grabar y grabar nuevas voces. Tony, por su lado, cuenta. Ozzy por ese entonces ya estaba acabado. Y si bien todos consumíamos, lo de Ozzy estaba realmente en otro nivel. Ya no permanecía ni un minuto sobrio, era imposible hablar con él. Le traíamos nuevas ideas para canciones, pero él se negaba a cantar. Teníamos que ensayar, pero él siempre decía, hoy no, ensayemos mañana. Y así pasaban los días y no avanzábamos nada. Yo me estaba volviendo realmente loco. La relación entre el guitarrista y el cantante se había terminado de romper. Y esto no es la primera vez que había ocurrido. Ya desde los comienzos de la banda, allá por 1969, el mismo día que Yomi y el baterista Ward se presentan por primera vez en la casa de Osbourne, en respuesta al aviso que había puesto el cantante en el cual necesitaba músicos para formar una banda. Tony, al verlo a Ozzy, se da cuenta de que habían sido compañeros en la escuela primaria y que Ozzy no le caía para nada bien y de hecho se habían llevado muy mal. Y a lo largo de los años 70 fueron muchas las ocasiones en las que Tony y Ozzy se tuvieron que trenzar a golpes de puño, ambos en un estado de ebriedad total. Una vez más presionado por un contrato discográfico que obligaba a la banda a lanzar un nuevo disco, Yomi se ve obligado a expulsar a Ozzy de Black Sabbath, ya que con él se había tornado imposible trabajar. Es así que el 27 de abril de 1979, Yomi designa a Ward, el baterista, quien era el amigo más cercano de Ozzy por ese entonces, para que le diera la noticia de que no pertenecía más a Black Sabbath. Los argumentos eran muy fáciles, simplemente no se podía trabajar con alguien en tal estado de ebriedad y drogadicción, y la banda ya no confiaba en Ozzy Osbourne. El cantante obviamente se tomó muy mal esto y se defendía diciendo que su estado no era peor que el de los demás miembros. Pero la decisión ya estaba tomada, Ozzy estaba afuera. Ward describió esta situación tiempo después. Hubiera querido ser profesional para darle esa noticia, pero no fue así. Cuando estoy borracho soy una persona horrible. El alcohol definitivamente fue una de las cosas que más daño le hizo a Black Sabbath. Estábamos destinados a destruirnos entre nosotros. La banda era tóxica, muy tóxica. Es así que Black Sabbath se reconstruye, uniendo en sus filas a un grandioso cantante como Ronnie James Dio, y por su lado Ozzy Osbourne comienza una increíble carrera como solista. Pero esto ya es parte de otra historia que seguramente vendrá en un video posterior. Y hasta acá llegamos amigos, espero que les haya gustado esta historia del día que Tony Iommi decide expulsar a Ozzy Osbourne de Black Sabbath. No olvides dejar tus comentarios, dar like si te gustó, y también suscribirte a mi canal para no perderte los nuevos videos. También les recuerdo a todos los que quieren aprender guitarra con mis cursos exclusivos pueden hacerlo ingresando ya mismo a tusclasesdeguitarra.com la mejor plataforma para aprender guitarra desde casa y al extremo. Eso es todo por hoy amigos, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima. ¡Gracias!